Perdóname la vida, tu macarra va a pagar Perdóname la vida, tu macarra va a pagar Tu violencia va a ser una que lleva a nada Tu casa está de la paz, te voy a cambiar Siempre tú has caído, y te quedé ahí está Y el carajo está indebido Perdóname la vida, tu macarra va a pagar 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 Gracias.